1, 2, 3 Cercatiras, tiburones Muñecas de la brava Cómo te gusta tropezar Cómo te gusta tropezar, ¿eh? Y tropezar, muchas veces Una tanda para mí Dura la felicidad Cuando te tengo por fin La sal de las heridas se me va Sueña el último compás No sé de qué te reís Te va Pero no te va Que tú me sigue acá Muñecos de la brava Una de arena Y una de cal Y asusta la soledad Que fuente es tu de la vida Conferme en la mamadera Y en brazo de una enfermera Muñecos de la brava No sé por qué te quiero igual Una tanda para mí Dura la felicidad Cuando te tengo por fin La sal de las heridas se me va Sueña el último compás No sé de qué te reís Te va Pero no te va Tu perfume sigue acá No sé por qué te lo que te ha No sé por qué te lo que te ha Te va Y en la cabra Mi vacuna Llegó al altar Y muerto en un placar Me venís a resucitar A otro perro Con ese hueso En tus capuchos Quedaste preso Pero me gusta robarte beso Te lo perdono Solo por eso Solo por eso Una tanda para mí Una tanda para mí Dura la felicidad Cuando te tengo por fin La sal de las heridas se me va Sueña el último compás No sé de qué te reís Te va Pero no te va Tu perfume sigue acá Mi muñeca de arrabal No sé por qué Te quiero igual